Seguidores de Notifarándula, bienvenidos a tu canal preferido. Mucha atención que la presentadora Mabel Lara sufrió fuertes quemaduras en su rostro, fue llevada de emergencia al hospital más cercano. Acá te contamos cuáles fueron los detalles de esta noticia, quédate hasta el final de este video. La también periodista agradeció la buena vibra que ha sentido entre los usuarios respecto a la situación que pasó. Con cualquiera cosa que una persona tenga a su paso puede haber un accidente que según la situación varía en gravedad. Por ejemplo, darse un golpe contra algo, resbalarse y caerse si se habla de la cocina. En este campo pueden ocurrir un sinnúmero de escenas quemadas, cortadas, etc. Y a la lista podría seguir en el caso de Mabel Lara, la presentadora tuvo un protagonista muy específico en su accidente casero. Así como cuando testaría un termo con café hirviendo en la cara, he llorado mis ojos. Dicha frase, la publicación en sus historias de Instagram el lunes 18 de octubre, a su vez puso una imagen en la que se le ve un moretón aparentemente entre el mentón y el cuello. Sin embargo, la periodista no amplió la información respecto a cómo se desarrolló tal escena. Aunque posteriormente subrayó el malestar ocasionado por lo sucedido y lo que está haciendo para sanar de la mejor manera el golpe recibido en su rostro. Muchas gracias a todos por sus recomendaciones y mensajes. Así vamos, esperando tener una buena cicatrización. Mucho cuidado con las bebidas calientes. Este dolor y ardor de la piel no se lo recomiendo a nadie. Me estoy cuidando con cremas recomendadas por mi dermatólogo y con sábila. Tampoco dejó por fuera su agradecimiento por la buena vibra entre los usuarios respecto a la situación. En abril pasado, la presentadora Barranquillera también fue protagonista de un accidente casero y al igual que su colega nombrada anteriormente, su rostro fue afectado temporalmente. Estamos hablando de Diva Yesurum tras la caída de un 4 en su cara y nariz. Según lo visto en el video que publicó, fue la más lastimada, pero a su paso la hinchazón no solo le quedó en esa zona, sino que también llegó hasta los ojos. A la paisa no le gustó, no solo le gusta compartir lo bueno de sus videos o sus productos audiovisuales terminados en perfecto estado, sino también los bloopers. Por ejemplo, aproximadamente el miércoles subió un corto video con el muy usuario audio de No sé por qué me deprimo si soy bien hermosa y fabulosa. La influencer grabó el video desde una tina, sin embargo, esto no fue su primer escenario al parecer. Poco después publicó un blooper del mismo video en el que se le ve grabando el clip en su cuarto. Luisa Fernanda W. está sobre su cama y en un momento dado se para en ella, pero termina golpeándose fuertemente con una lámpara que cuelga en el techo. Enseguida se pone de rodillas en su cama mientras se toca la cabeza. La colombiana cuenta con una nutrida carrera de la presentación, por ejemplo, ha plasmado su talento respecto en producciones enfocadas en noticias como el noticiero de Caracol Televisión. Más allá de los terrenos televisivos, Lira por ese tiempo trabaja en un podcast que lleva como nombre legado. ¿Qué tal te pareció esta terrible noticia? Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita, YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chimesito de la farándula colombiana. No se te olvide de compartir esta noticia con todos tus amigos y dale like.